¿Qué está pasando? Ya no entiendo nada, me ajobio, me confundo en esta sociedad tan desquiciada. Quizá soy débil o me sobras en severidad, no me equivoqué y me enamoré de la humanidad. Millones de personas en el mundo buscan entre las basuras, frescos y despojos que escupen la abundancia. Los países ricos, crecientes de su economía, fabrican armas para conservar, para conservar. La diferencia entre el que tiene mucha y el que no tiene nada. El mundo avanza, que el ser humano retrocede, ay, bendita y voluntad. El mundo avanza, que el ser humano retrocede, no me va tu normalización. ¡Tu puta normalización! Los poetas se mueren de pena, por más tiempos para el libre pensador. Y los niños ya no creen en princesas, han cambiado el parque por un ordenador. Quizá soy débil o me sobras en severidad, no me equivoqué, no me equivoqué, me enamoré de la humanidad. El mundo avanza, que el ser humano retrocede, ay, bendita evolución. El mundo avanza, que el ser humano retrocede, me cago en tu globalización. ¡Tu puta globalización! ¡Esto que sea! 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 ¡Esto que sea!